¡Suscríbete al canal! Imagínese Que su papá se murió Dice así A mi chino Angélipe le dejo lo más valioso que tengo De ahora en adelante él va a ser mi sucesor El presidente y mandamás de Panapa Cipapa y todos los negocios de la familia Yo no me voy a untar con este negocio No va a comer lechona Sí, se la va a comer Yo necesito acabar con el cartel de la papa Y con los contactos en el extranjero Y usted podría convertirse en mis ojos y en mis oídos Dentro de la organización Yo soy un actor, yo soy un artista Lo mío son las tablas Aquí se me acerque Le disparo Mucho gusto Soy Laura Patricia Sánchez Soy la reina municipal de La Bichuela Un reinado Un reinado ¿Para qué? Si lo que necesitamos es... Pasar la droga al otro lado Lo que pasa patrón es que yo venía acá a pedirle un favor medio especial A ver si usted me patrocinaba para que yo fuera la reina del cocido boyacense En el Perú existen aproximadamente 4.000 clases de tubérculos Enumérame 500 en orden alfabético Es para ayudarla La primera vez que la vi me recordó esta raíz de onda Pero luego vi la flor Y la belleza que hay en usted ¿A ti cómo? ¿Cómo te gustan las papas? Bueno, pues a mí me gustan fritas y con salsita de tomate Qué bonita respuesta ¿No? ¿Clasificaste? ¿De verdad? Sí, de verdad